Largo y ancho del país, se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular. Impulsar el poder popular como gobierno local, autónomo de los poderes del Estado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por eso este pueblo con dignidad quiere caminar la palabra y lo hemos caminado y lo seguiremos caminando porque nuestra palabra vale mucho más porque viene del sentimiento de cada uno de los corazones de la conciencia de lo que somos nosotros unites trabajadores estudiantes obreros campesinos afrocolombianos indígenas todos quienes estamos representados en esta minga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ya la incumplió, con un gran sueño Que la luchara, con decirte en realidad ¡Quierras! ¡Para ver a confiar! ¡Quierras! ¡Inemisable! ¡Quierras! ¡Para ver a confiar! ¡Quierras! ¡Inemisable! ¡Una europea! ¡Un vagabobial! ¡Los fondos monetarios! ¡Y el grupo de los coches! ¡Combra cerrada! ¡Escudo ocupadas! Estado de violencia ha creado, por la violencia del Estado La guerra social es inevitable La guerra social La guerra social es inevitable La guerra social es inevitable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!